¡Gracias! En las plantas sería como en el amor, tratarlas lindas, hablarles bonitos, pero el tiempo escasea. Las plantas me tendrán que pedir el divorcio algún día porque se me han muerto 15 cactus que me regalan cada año de día periodista. Pero digamos que aquí lo gran positivo es eso, poderle decirle a la gente, venga, con Clara vamos a aprender a hacer un abono casero para que las maticas no se nos vayan ni a morir y para que se pongan lindas. Yo recuerdo que a mi abuela se era la cantaleta diaria, que si las matas estaban lindas y sonrientes, en la casa todo fluía también, ¿cierto? Todo fluía. Pero yo sí te confieso que por la falta de tiempo, después de 14 horas y horas de labor, pues se me mueren, ya te dije, se me han muerto 15 cactus que me regalan cada año de día periodista. Y las plantitas, vení, decime qué necesitamos para que nuestros televidentes sepan primero cómo tienen que ser un abono casero. Bueno, para las plantas se necesita que el medio en el que estén esté muy nutrido, es como para nosotros, el alimento que nosotros consumimos no es importante, importante tanto en cantidad sino en calidad, ¿cierto? Sí. Entonces, para tener unas plantas en buen estado, nosotros sabemos que no sólo de agua viven, necesitan un suelo muy bien nutrido. Y hoy vamos a aprender cómo incluso en la casa, con lo mismo que nosotros tenemos como residuos orgánicos, o sea, las cáscaras, podemos producir un compost. Cáscaras de cualquier tipo de alimento, ¿cierto? Sí. Desde el mango que uno se come hasta el huevito. Mira, por ejemplo. Es decir, huevito, no bote, sino que guarda el recipiente y aquí estamos viendo. Estas son las cáscaras, digamos que de ayer y de hoy. Sí. Entonces, berenjena, papaya, de las frutas, las verduras, que no estén todavía mezcladas con ningún condimento. Pero espere, Clara, para que nuestros televidentes, igual que yo, aprendan a hacer este compostaje, este abono, yo voy a invitar a nuestro compañero Johnny Ortiz. Venga, Johnny, para que le mostremos a los televidentes. ¿Con qué empezamos? Claro. Sobre todo que, miren, aquí hay cascarita, ¿esto es de qué? De mango, miren, mango. Berenjena. O matico, a berenjena, ¿cómo le parece? Aparte de las plantas, está la fruta de mi casa. Entonces, fruta. Cáscara de huevo también es indispensable, decían nuestros abuelos, ¿cierto? Se puede usar. Contanos a ver qué más tenemos aquí para que la gente lo vaya, por lo menos. Bueno, mira, acá hay, por ejemplo, hojas de espinaca, hay cáscara de aguacate. Sí. El que tenga mucho fastidio se pone guantes, pero bueno, esto es igual, cáscaras plátano o banano, berenjena. Esto era seguramente de una papaya, ¿cierto? Sí. Y eso entre más viejita estén las cáscaras, digamos que es mejor el abono. Cuando tú empiezas a hacer el compostaje, inmediatamente la cáscara que se vuelve, pues que desechas, la usas, la echas al compost. Y ya empiezas ahí a acumularlas todas. Sí, señora. Si quieres empezar. A ver, ¿qué más cascarita hay por aquí? Venga, esculquemos, que Johnny está aquí muy cerquita con nosotros porque no se te lo entienden. Por aquí veo estos plátanos, ¿cierto? Eso es plátano maduro. Con la tajadita maduro diaria. Con esto se hace el compostaje. Entonces, idealmente son cáscaras y desperdicios de alimentos, pero que no hayan pasado por ningún proceso, ni de cocción, o sea, que no hayan pasado por ningún proceso mezclados con ningún otro condimento, ni con sal, ni con aceite, o sea, crudas y limpias, por decirlo así. Estas son las recetas de la abuela de toda la vida. Sí. ¿Cierto? Sí. Digamos que sí. Huele rico. Para que no se vayan a asombrar nuestros televidentes a la hora de empezar a coger cada cascarita, porque van a tener que aguantar un olorcito sabroso, pero por el amor a las planticas. ¿Con qué seguimos, Clara? A ver, pues. Listo, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para empezar un compostaje? Necesitamos una canasta con, puede ser con orificios, ¿cierto? Un soporte, una canasta, y para que no se nos empiece a salir los elementos por ahí, entonces le vamos a poner un plástico grueso. Sí. Este es un plástico, pues, no es el plástico de la típica bolsa de basura, porque ese es muy delgado, y aquí va a estar en constante contacto con humedad. Sí. Entonces, en algún momento se puede perforar, pero entonces vamos a usarlo, vamos a forrar, de alguna manera, la canasta para que nosotros, para que el compostaje no se nos salga, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a ponerla en el fondo. Y básicamente esa es la función del plástico, ¿cierto? La función del plástico, exacto. Que evite que se salga el compostaje por los orificios. Y también el plástico lo que ayuda es a que ahí empiece a haber una concentración de calor, porque lo que va a pasar acá con lo que vamos a echar, que es hojarasca y cáscaras, solo con eso... Venga, mostrémosle esta hojarasca a nuestros televidentes. Mire, esta es la hojarasca. Son hojas secas. Suena muy a Gabriela García Márquez. ¿Qué es la hojarasca? ¿Son las hojitas de los...? Son las hojas que se van cayendo de los árboles, que en las urbanizaciones barren y las acumulan todas en un rincón, o incluso se las acercan a las raíces de los árboles. Entonces, eso nosotros lo podemos usar para producir una onocaseca. ¿De cualquier árbol? ¿De cualquier árbol? ¿O alguna especie en común? No. ¿De cualquier árbol? De cualquier árbol. O sea, que esto sale muy barato. Cascaritas de lo que comemos todos los días. Sí. Hojitas de los árboles que nos encontramos en todas las vías de nuestra ciudad. Sí. Además de que sale barático el compostaje o el abono casero. Ahí está. Dale clara. ¿Qué más hay que tener? Exactamente. Listo. Entonces, tenemos ya la canasta, el plástico, y le vamos a hacer unos pequeños orificios. No pueden ser orificios tan grandes como los de la canasta misma. Sí. Porque por ahí se nos va a salir el contenido, ¿cierto? Pero al plástico le hacemos unos pequeños orificios. A ver, lo traigo por aquí. Porque eso, ven, está. ¿Con tijeritas especiales o las tijeras con las que la mamá le corta y hace la tarea con los niños en una cartulina? Puede ser con cualquier tijerita. De hecho, puede ser con palito de chuzo. Palito de chuzo. Con algo que nosotros podamos hacer unos pequeños cortes. Sí. Con tal de que el líquido, porque vos has visto que cuando la bolsa de basura está muy llena, también empieza a soltar como un agua. Si nosotros hacemos bien el compostaje, ese mismo líquido también es abono. Entonces, acá no se va a desperdiciar nada. ¿Cierto? ¿Ese líquido queda sobre este mismo plástico que tenemos nosotros? Ese líquido lo vamos, ya te voy a mostrar. Listo. Entonces, le hacemos unos orificios en todo el fondo, en todo el plástico que va en el fondo. Vamos a ver si nuestros televidentes lo ven mejor aquí. Ahí está viendo los orificios. Acá, 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 acá. Sí, señor. En todo el tendido puedo hacer orificios. De hecho, lo debo hacer. Sí, señor. Ahí están ya los orificios que le mostramos a Johnny. ¿Qué sigue para este compostaje? Se supone que entonces por ahí va a destilar líquido. Y como esta canasta de nosotros también tiene orificios, nosotros vamos a necesitar un recipiente que lo reciba. Sí, señor. Entonces, mira. A ver. Aquí abajo pusimos otra canasta. Esta sí no tiene orificios de salida. Y esta la colocamos, digamos, de soporte o de base. De soporte o de base. ¿Cierto? Que es la que me va a recibir a mí. ¿Ok? Ahí ya está la cajita lista para el soporte. Ahí ya tengo la cajita lista o el soporte que necesito para empezar a echar o a producir mi abono orgánico. Sí, señor. ¿Qué le voy a echar? Una primera capa de hojarasca. Échala toda en todo el fondo. Ok, vamos a... Esta es la hojarasca que ya les mostramos, que son las hojitas que uno encuentra por ahí regaditas de todos los árboles. Y las está regando en toda esta base. En toda la base. No importa el tamaño de la canasta, ¿cierto? Que de pronto por ahí las mamás o las abuelas o los abuelos también, porque esto de jardinería no es para género, es para hombres y mujeres, ¿cierto? Sí, claro. ¿Se distribuye bien? Se distribuye en todo el fondo. Una primera capa de hojarasca, gruesita, pues mira que tenemos una buena cantidad que nos cubra toda la canasta. Sí. Y empiezo, con mis cáscaras que empecé a recoger de ayer a hoy, las empiezo a echar. ¿La mezclamos? No. ¿O simplemente se le echa sobre...? Debe ser como un sanduchito. Primero capa de hojarasca. Un sanduchito con olor maluquito, pero un sanduchito rico. Pero te voy a mostrar que después, eso al convertirse en tierra, no huele para nada maluco. Lo vaciamos todo, ¿no? Lo vacías todo, que quede también... A ver. Y aquí queda una de aguacate, aquí una de papita. No vamos a desperdiciar nada. Listo. Precisamente para evitar... A regar un poquito esto, ahí quedó. Eso. Ahí va en preparación el compostaje. Mira, hasta el limoncito, que no había mostrado ahora. Limoncito para que no lo desperdicie. Ahí está el limoncito. Listo. Precisamente para que no llame moscas o para que no llame animalitos, lo vamos a tapar con otra capa de hojarasca. La misma hojarasca, ¿cierto? La misma hojarasca, pero para tapar las cáscaras que acabo de estar. Esta, digamos que es otra fase. Ahí está, para tapar las cáscaras. Ahí estamos tapando cáscaras. Y vamos a distribuirlo para que quede bien. Ya no se ve ninguna de las cáscaras, ¿no importa? No se ve ninguna de las cáscaras. No, de hecho es ideal que lo cubramos todo, que todas queden cubiertas, ¿cierto? Sí, señor. Y volteo el plástico. Sí. Lo tapo. ¿Como un tamal? Con un tamal. No tiene que tener peso ahí. De hecho, simplemente es para que lo que va a empezar a pasar ahí es que las bacterias que empiezan a descomponer esos alimentos y los hongos empiezan a trabajar y hacer su labor de descomposición para que se produzca el abono. Entonces, digamos que como hay personas y madres, cabezas de familia, padres, quienes estén haciendas de compostaje como nosotros, que tienen escaso tiempo, como yo a veces, que trabajamos 14 horas, no importa si uno, digamos, interrumpe esto o tiene que ser el proceso completo, continuo. A ver, para que esto se convierta en abono, van a tener que pasar por ahí 15 o 20 días. 15 o 20 días, sí, señor. Que de proceso, ¿cierto? Entonces, este es nuestro primer día, empezamos con hojarasa, con las cáscaras de ayer y de hoy, las echamos. Sí. Y, idealmente, le puedo poner otro plástico, ¿cierto? Acá por encima. Sí. No debe recibir agua, pues no debe estar en exterior para que no reciba ni lluvia, ni debe permanecer con la misma humedad que el mismo va soltando, pero que no le agreguemos nosotros más humedad. Es decir, ¿dónde es el sitio ideal para guardarlo mientras pasan los 15 o 20 días? Ve, lo puedes poner, si lo hacemos bien, eso no va a producir malos olores, la misma jarasca y lo que se pudre ahí, al estar mezclado y al estar haciéndose bien, no va a producir mal olor. Entonces, lo puedo poner en la misma cocina, pues, en la parte del lavadero, por ejemplo, o en un balcón, pero bajo techo. Sí. ¿Cierto? Puede estar en interior o en exterior desde que no se vaya a mojar. ¿Y cuándo se vino, Clara, que ya está listo el compostaje? Bueno. ¿Cuándo desaparece el olor? No. Yo voy llenando, yo debo ir llenando toda esta canasta, ¿cierto? La debo ir llenando, la debo ir llenando. A los 15 días, más o menos, yo debo hacer una revisión. Siempre que yo vaya echando más cáscaras, entonces debo poner otra capa de cáscaras, otra capa de hojarasca. O lo que hago es que retiro un poquito la hojarasca de encima, ahí agrego nuevas cáscaras y vuelvo y tapo, ¿cierto? Y vuelvo y tapo. A los 15 días, yo debo hacer una mezcla. A los 15 días, más o menos, el compost va a estar así. A los 15 días, digamos que esa es la imagen del compost a los 15 días para que nosotros lo tengan claro. Entonces, mira, las cáscaras que antes yo todavía les veía color, acá ya están empezándose a descomponer. O ya llevan un proceso de descomposición, ¿cierto? Entonces, simplemente a los 15 días, todavía huele un poquito a basura, pero ya huele más mezclado a hojita y a tierra. Por todo el proceso de compostaje, ¿cierto? Sí. Pero vos decías ahora, Clara, para claridad de nuestros televidentes, esto se va llenando gradualmente en esos 15 días. Es decir, que yo puedo ir abriendo cada día, cada vez que tengo hojarasca y tengo materiales y cáscaras, le voy echando. De hecho, mira que acá es lo que recolectamos de un día para otro. Entonces, en tres días yo ya voy a tener mi canasta hasta acá. Debe ser hasta acá porque si no se me va a salir. Entonces, hasta acá. Y listo, lo tapo. Lo tapamos. Y ahí empiezo a contar los 15 días. Desde ahí empiezo a contar los 15 días. A los 15 días yo lo revuelvo todo, ¿cierto? Y vas a tocar que a los 15 días acá se siente un calor súper fuerte porque además las bacterias que están haciendo el proceso, se están haciendo, exactamente, ese proceso concentra temperatura. Sí, señor. Además, el plástico ayuda a que se concentre y eso es lo que ayuda a que se transforme en abono. Perfecto. Entonces, lo revuelvo, ¿cierto? A los 15 días, digamos que ya pasaron 15 días, revuelvo todo. A los 15 días esto va a estar oscuro ya. Acá todavía mira que vemos tonalidad de las cáscaras. Pero a los 15 días cuando yo revuelva voy a estar revolviendo. Es esta tonalidad. En esta tonalidad y digamos que ya con otras características. ¿Ha disminuido el olor? Ha disminuido el olor y está más oscuro todo el contenido. Y la temperatura cambia, decías ahora que el calor, ¿cierto? Debes, sí, lo vas a sentir y va a estar eso caliente. Perfecto. Listo. Vuelvo y lo tapo a los 15 días. Cuando lo abrí y lo revolví, vuelvo y lo tapo. Aquí lo estamos tapando ya el compost. Y vuelvo y reviso. En otros 15 días, o sea, sumando casi un mes o dos meses, yo ya debo tener esto. Esta es la nueva tonalidad y la nueva, digamos, así la vamos a mostrar. Mirame la nueva apariencia, ¿cierto? Aquí ya no hay casi presencia de cáscaras. De hecho, mira, esta fue una pepa de mango que retoñó ahí. Esto lo podría llegar yo y sembrarlo en mi solar y tener un palo de mango. Entonces esta, por ejemplo, la puedo quitar. Ahorita vamos a hablar de estas propiedades porque yo creo que esto hay que decirle a nuestros televidentes que esto no es una labor. La jardinería no es una labor exclusiva de mujeres. No para nada. Ni de abuelos. Esto es de los más jóvenes hasta los más niños que ahora podemos encarretarnos con esto. Y mire, sale muy barato, ¿cierto? Esto no es absolutamente ni caro ni difícil de hacerse. Hola, hola, ¿sabes? Este es bonito. Es decir, esto es lo que uno regularmente, alguien pasa por las calles de los barrios de uno vendiendo abono. No lo hacen en este mismo, este es diferente. Este es el caserito, ¿cierto? Este es el casero porque hay unas camas. De hecho, cuando uno compra tierra abonada en los viveros, ellos tienen unas camas especiales para hacer esto a gran escala. Y esa es la tierra que uno compra. Perfecto. Que, de hecho, uno debería comprar esa tierra y no la tierra que te venden como tierra de capote. Porque la tierra de capote es que van al bosque y dejan un hueco en el bosque. Y eso desequilibra. La primera recomendación es no comprar tierra de capote. Vamos a recordarle a nuestros televidentes, digamos, cómo se inicia el proceso para un buen compost, ¿cierto? Es decir, hay que tener, aquí lo vamos a ver rápidamente, aquí deben de tener dos recipientes o dos canastas. Una que va a servir de soporte para la que va a recibir todo el material. La que va a recibir el líquido. Que mira, por ejemplo, acá tengo una muestra de ese líquido. Este es el líquido que va a ir soltando. Yo quiero que tú vuelas para que me digas si huele bueno o si huele maluco o no huele a nada. No, no huele a nada. No huele a nada. No huele a nada. Y esto es el recipiente, digamos, o los residuos del compostaje. El residuo líquido del compostaje. Sí, señora. Entonces, del compostaje yo obtengo un producto sólido, que es el abono sólido, ¿cierto? Sí. Y obtengo un producto líquido, que es el abono líquido. Pasados 30 días más o menos. Pasados un mes, mes y medio. Para que no se nos vayan a apresurar pensando que este líquido lo van a tener el otro día y el abono completico. De hecho, el que primero obtienen es este líquido, porque va a ir soltando y lo puedo usar en cualquier momento. Ya enseguida vemos cómo. Este es el que se demora mucho más, porque las bacterias tienen que hacer todo el proceso. Pero, entonces, recordamos, hay que tener dos canastas, una que va a servir para recibir este líquido, como lo dice Clara, parte del compostaje. Vamos a tener hojarascas, que son hojas, vamos a mostrarles, Clara, ahí están. Esta es la hojarasca, miren, son hojas que sueltan los árboles. Aquí árboles de limón veo esto, ¿cierto? Limón. La urel. La urel. Que muchos, inclusive, lo utilizan para bebidas también, pero aquí estamos haciendo compost. Y vamos a necesitar que ustedes también en sus casas, pues obviamente, miren, cojan todo tipo de cáscaras. Desde huevo hasta cualquier alimento que no sea perecedero también, ¿cierto? Exacto. Si uno ya tiene montado esto en la casa, en lugar de echar esas cáscaras a la basura, vas y las echas al compost. Eso, primero hay una capa, que es donde echamos parte de las cáscaras como tal, ¿cierto? Se cubre después para que nuestros televidentes lo tengan claro en este proceso de compost, con una porción de hojarascas. Ahí como lo está viendo, que Clara lo está haciendo. Y así se van llenando capas. Exacto. O cada que yo vaya a echar, abro, echo la cáscara y vuelvo y tapo con la misma hojarasca. Acá es porque a los 15 días mostramos que a los 15 días yo debo revolverlo todo, ¿cierto? Cambia de temperatura, es decir, que una de las características es que la temperatura es mucho más... Más... Sube, mucho la temperatura. Y ahí quiere estar revolviendo, que vos lo decías también, ¿cierto? A los 15 días yo revuelvo, vuelvo y tapo. Sí. Y a los... al mes o mes y medio, con seguridad, casi a los dos meses yo ya tengo esto, que es pura tierra. Dos mesesitos. Y ya entonces ahí vamos a empezar a explicarles enseguida a nuestros televidentes cómo se puede ir aplicando esto más o menos, si es por porciones, si este te sirve para cuánto tiempo y gradualmente, quien quiera tener mucho compost tendrá que ir aplicando este mismo procedimiento. Exactamente. Cada vez que tenga cascaritas y hojarascas. Hagamos la prueba del olor. Este es el resultado final. Esta es la prueba del olor. Acuerden que ahorita hice mala cara pesando porque olía feíto las cáscaras y también parte de la hojarasca, como lo llama Clara. Aquí ya no tiene ningún olor. No huele a nada, ¿cierto? Huele muy rico. Hasta lo he enamorado aún. De manera que animarnos con esto, mira. Ahí está. Pasados dos meses más o menos, ¿cierto? Ajá. Dos meses yo ya tengo eso, que es el humus puro, ¿cierto? Y ahorita, Clara, pues yo no le quiero quitar trabajo a muchos de las personas que todavía recorren los barrios vendiendo el famoso tierra capote. Ajá. Pero eso se le hace un daño muy fuerte a nuestros bosques. De manera que es mejor hacer este compost natural y casero. Exactamente. Que comprar tierra de capote. Listo. Usted me da. Tengo entonces ya el producto terminado. Oye, ¿y qué es esta belleza? Venga, que pueden haber muchos como yo que por falta de tiempo es hasta interés, hay que aceptarlo. No conocemos. ¿Qué planta es esta? Mírame, esta es una planta que se llama filodendro. Es familiar de los Miami's, de los Cordatum. Miami's hay en todas las casas de Colombia, ¿cierto? Y Medellín mucho más. Exactamente. Y es una planta que es ornamental o decorativa y además cualquier tipo de planta tiene una función básica que es purificar el ambiente. Y entonces le vamos a echar a manera de prueba el compost que ya pasó por un proceso de dos meses, para que la gente lo tenga claro, en estas plantas. Y las pone así de bellas. Sí, claro. Lo que te dije ahorita, uno tiene que tener, además de agua, alimento. Y para las plantas es igual, no solo con agua viven. Cada dos meses es bueno abonarlas para que ellas estén bonitas. Cada dos meses. Sí. Cierto, cada dos meses. Ese tema de que estén bien con buen aire, que puedan respirar, muchos dicen que no tengan luz encima o luces a los lados, también digamos que son complementos de un buen compost. Sí, de un buen compost, porque el compost necesita unas características. Y de un buen abono, porque las plantas con abono van a estar más o menos bonitas y además más o menos enfermas. Sí, sí. Cierto. Bueno, vamos entonces a empezar a aplicar. Dependiendo de la especie, yo ya también debo saber si puede recibir mucho sol o menos sol, pero entonces esta es una especie que puedo tener en interior y la puedo mantener muy bien en casa. ¿Cómo le voy a echar el abono? A cualquier especie de planta, ¿cierto? Sí. No solo a estas que nosotros mencionamos, que digamos que son las más comunes en la casa. No, el compost me sirve para cualquier tipo de plantas, incluso para las aromáticas, porque es un abono natural, entonces si yo después me voy a consumir esa planta, es ideal que sea un abono natural y orgánico. Y en todos los tamaños, porque puede haber que quien quiera hacer su abono para las fincas o algunas zonas rurales y que tenga árboles ya o plantas muy grandes, también para cualquier. Sí, también para cualquier tamaño. Obviamente va a aumentar, si a mayor tamaño debe haber un poquito más de abono o de compost. Exactamente. Perfecto. Listo, ya tengo mi compost puro y mi planta. ¿Cómo lo voy a usar? Yo, si voy a... Aquí viene ya don Johnny a mostrarnos, vea, ahí en un primer planito. Entonces, si yo tengo ya mi abono, lo que puedo hacer es abrir un orificio en la planta, retirado de la raíz, sino más hacia los lados. Sí. Y ahí empezarle a poner abono directamente, ¿cierto? Directamente vuelvo y tapo. Sí. Esta maceta es pequeña, entonces... Y se hace, digamos, que alrededor de toda la mata, ¿sí? Lejos de la raíz, le introduzco un poco de compost y vuelvo y tapo. Y hay horarios. Es decir, se pone más linda, si yo la echo por la mañana, como en el amor, uno dice te amo a las pozas, le dice te amo a las maticas, la pone más bonita, o en la tarde o en la noche. ¿Cuál es la recomendación? Vea, siempre para el riego o el abono, mientras tanto, nosotros seguimos aquí abriendo orificios lejos de la raíz y le vamos echando. Ahora sí, contame. Es ideal que el riego y el abono en cualquier planta se aplique cuando haya menos temperatura en el día, entonces, o muy temprano en la mañana o muy al final de la tarde. ¿Por qué? Porque hay mucha, precisamente, si la planta está o si la tierra está muy cálida y yo voy a manipularla, eso puede repercutir en la planta. Entonces, es ideal cuando al amanecer o al atardecer. Claro, ¿viste? Y hablarle a las matas, ¿qué? Pues le hablo a las mascotas. Que yo, gente que le habla muy linda, a mí mamá les habla. ¿Cómo estás de linda? ¿Eso las pone más lindas con el abono y con el compost casero o no? Ve, ¿sabes qué? Yo creo que realmente no es el hecho de hablarles como tal, sino que si vos le estás hablando es porque la estás, digamos que la estás mirando si está bien, si tiene hojitas malas, le estás dedicando tiempo. Sí. Entonces, no es tanto como las palabras como tal, sino el tiempo que le estás invirtiendo, ¿cierto? Con razón me pidieron a mí el divorcio de las plantas, mía. No tengo tiempo para dedicarle. Pero desde hoy, compost casero y amor a las plantas. Pero además, ¿sabes qué? La cantidad no importa. La cantidad es lo que te permita la maceta, ¿cierto? Y lo otro, no solo le estás dedicando tiempo a la planta, sino que te estás regalando una pausa a vos mismo. Entonces, ideal que trates de sacarle el tiempito. Ya le echamos el compost, el riego, ¿qué tal? Listo, ya le echamos el compost. Una advertencia es que si lo voy a echar así, directo, o otra posibilidad es que tú mezcles una parte de esto con tres partes de la tierra normal. Y si vas a plantar una planta desde cero, uses esa mezcla. A ver, esa cantidad es tres partes de la tierra que ya tienen muchas personas para abonar y querer sus matas. ¿Y cuánta del compost? Una. Una. Una parte de compost y tres de la tierra. ¿Y es lo ideal? ¿O lo ideal es solo compost? Pues le pusimos amor, esperamos dos meses. Mira que acá estamos echándole compost, pero ella ya tenía una base de tierra. Si yo echo esto puro, esto está muy concentrado, el compost está muy concentrado y la puede quemar, ¿cierto? Claro. Entonces, si yo voy a empezar a plantar desde cero, debo hacer la mezcla. Si no, lo puedo aplicar teniendo en cuenta que ya tiene una base de tierra y le voy agregando compost. Y de ahí viene el riego. Y de ahí viene el riego. ¿Qué tan importante debe ser agüita limpia? ¿Cómo es el tema del riego? El riego es ideal que sea, como te dije, o muy temprano en la mañana o al atardecer, porque si yo le echo riego con sol y si me quedan goteras de pronto por encima de las hojas, entonces el sol con la gota de agua va a hacer efecto lupa y se me va a secar la hoja, pues se me va a quemar la hoja, ¿cierto? Entonces, por eso debe ser cuando haya menos temperatura. Y también, lo debo hacer, se puede usar el agua lluvia o poner agua reposada, porque el agua de la llave normalmente tiene cloro y no es tan beneficiosa para las plantas. ¿Y qué tal para los que trabajan mucho como yo? Que eso deben ser muchos, porque no solo yo trabajo, mucha gente que se va de sus casas temprano, deja las maticas y las plantas todo el día solas, en la noche puede hacer este proceso también. En la noche, perfecto, perfecto. O sea, al amanecer, al atardecer o al anochecer, perfecto. ¿Y en cantidades? ¿Y debe ser que en un recipiente, digamos, limpio o cuál es la recomendación a ellos? No, evidentemente si estás usando agua que está limpia, a pesar de que sea lluvia o reposada, tú debes tener un recipiente cómodo para hacerlo, que puede ser una regaderita de estas. Está muy linda tu regadera. Y además que esta tiene dos opciones, mira, lluviecita, doble punta, lluviecita para echarle a las hojas, que no esté con sol directo, por lo que ya dijimos. Y esta, que me ayuda a echársela en el sustrato, mira. Clara, con la forma de regar, después de haber pasado por todo el proceso de compost, todas las enseñanzas que nos diste, esencial, quererlas, amarlas y no abandonarlas. Ahí está, digamos, que las claves de la planta, ¿no? Pues claro, como todo ser vivo necesita, si ya la tenemos en nuestro espacio, en nuestra casa, necesita la atención. Clara, gracias por tanta recomendación, por tanto amor a las plantas y ahí está, mire, compost, compost, barato, fácil de hacer, caserito para poder seguir queriendo nuestras amantes. Clara, gracias. Gracias a vos, a la orden, que sigas viniendo, aprendiendo, sácate pues el tepito. No creas que no, es que ve, voy charlando, es lo de los cálidos. Gracias.